Como ya es público conocimiento de la situación que está atravesando la empresa Motoyam Multimarca que está acá en la ciudad de lo que es Paraná, en calle La Paz 458 atravesamos una situación de que veníamos trabajando, bueno, hace 3 años y en el último tiempo se dio que nos descubrimos empleados que trabajaban bueno, con una situación irregular que perjudicaba tanto a los clientes como a la empresa así que bueno, se tomó la medida de hacer la denuncia correspondiente bueno, en la fiscalía acá de delitos económicos y hace un mismo tiempo se cambió todo el personal de lo que es la sucursal de Paraná y hoy en día estamos trabajando con un nuevo personal y bueno, como lo verán, estamos entregando hoy 6 unidades a clientes que han sido afectados por la situación negativa que han tenido que pasar con estos empleados que han trabajado en esta sucursal un grupo de empleados, o sea, se vio que administraba los fondos y demás bueno, está en manos de la justicia la cuestión que la empresa se está haciendo cargo 100% de la situación y está entregando en el día de la fecha, como lo pueden ver 6 unidades hoy, el sábado más están entregando 4 unidades más y bueno, vamos a seguir con la conducta que siempre tuvo la empresa que es cumplir con cada cliente, es así en Santa Fe estamos hace 10 años y en lo que es Paraná estamos hace 3 años hablábamos fuera de cámara, hoy me entregaron un ex que la chica justo veníamos por hacer la nota tenemos 1200 motos entregadas en lo que es Paraná la pueden ver, o sea, son las unidades que andan con la calco de motos ya multimarcas la verdad que bueno, entregamos no solamente motos en Paraná capital entregamos, bueno, ahora hay dos entregas que son de Crespo hasta Feliciano hemos entregado motos en La Paz o sea, todo el eje urbano y todas las localidades alrededor de lo que es Paraná todo Entre Ríos vendría a ser Gualeguachú también tenemos entregadas